Mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Hola mis hermanos, muy buenos días Yo soy el Padre Carlos Faneso Y en esta hora quiero invitarte a celebrar esta solemne Eucaristía En este domingo de Resurrección Hoy te deseo felices Pascuas de Resurrección Es una alegría poder estar juntos alabando y bendiciendo al Señor Quiero invitarte a celebrar esta Eucaristía Como si fuese la primera, la única y la última de tu vida En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hermanos queridos Que la gracia, la paz y la fe De parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor Esté con todos ustedes En esta hora de la mañana Pidamos al Señor, al Dios de la vida Que nos mire con amor Que nos perdone de todos nuestros pecados Porque nos hemos equivocado mucho Y nos hemos alejado de su corazón En esta hora, digamos todos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oh Señor, ten piedad Ten piedad de mí Oh Señor, ten piedad Ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad Ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí Oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí Oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí Y con mucha alegría en este día domingo en que celebramos la resurrección Proclaremos todos juntos, ¡el gloria! Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra Vas a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Damos gracias Señor, Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Señor de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la diestra del Padre En piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesús Cristo con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén, 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 Amén Oremos. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pedro tomando la palabra dijo, Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara. No a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de la resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra de Dios La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No debe morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Palabra de Dios ¡Cantemos la alegría! El Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó. Hermanos queridos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría aún más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura. El que había de resucitar de entre los muertos está entre nosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, quiero compartir con ustedes algunas ideas a propósito de este tiempo, ya en que entramos en el tiempo de la Pascua. Ahora entramos en un momento de júbilo. La iglesia está jubilosa porque el Dios en el que confiamos no quedó muerto en una cruz, sino que ahora vive en el corazón de la humanidad, vive en el corazón de todos nosotros. Y por eso, para entender un poco la resurrección, hay que entender un poco también el contexto de esa primera comunidad cristiana que empezaba poco a poco a ir teniendo conciencia de la experiencia de ese Hijo de Dios que no era simplemente un profeta. Recuerden aquella expresión de Pedro, es que tú, algunos decían que era un profeta, otros decían que era un hombre importante de Israel. Pero el mismo Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo creo que la primera comunidad cristiana, lo primero que hizo, el primer cambio que hizo fue pasar de concebir a Jesús como un profeta a concebirlo ahora como el Hijo de Dios que vive para siempre en el corazón de la humanidad. Y esa primera idea es muy importante porque creo que también, así como la primera comunidad cristiana vivió ese cambio, también nosotros debemos vivir ese cambio. Jesús no es simplemente un hombre más. Jesús no es simplemente un hombre como otros. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, el Amén del Padre. Jesús es lo que completa la historia. No hay momento más sublime que Jesús cuando entra en la historia de la humanidad. Su encarnación nos hace entender que el infinito, el eterno, vino a entrar en comunión con nuestra humanidad precaria, pecadora, viciada, tentada. Y esta primera verdad es muy importante porque lo que estamos diciendo es que el cielo, el cielo está en el corazón de cada hombre. Jesús no solamente vive en medio de la comunidad. Jesús vive en tu corazón y vive en mi corazón. ¿Qué cosa tan importante? ¿Qué privilegio tan importante? Pero también, ¿qué responsabilidad tan importante? El cielo, el eterno, vino a quedarse en el corazón tuyo y en mi corazón. Segunda idea. Entonces, si Él, el eterno, el suplime Dios, vive en el corazón de nosotros, lo que nos queda a nosotros es vivir a la manera de Jesús. Y vivir a la manera de Jesús es vivir no como esclavos, no como muertos, sino como resucitados. Y para vivir como resucitados, debemos en primer lugar entender que es importante tener una relación continua y personal con Dios, pero también es importante tener una relación viva y personal con los otros. Por eso, quizás este tiempo de Pascua es un tiempo de reconciliación, es un tiempo en el cual debemos empezar a unirnos con las personas que amamos. Es un tiempo en el cual debemos evitar la muerte que consiste en no perdonarnos, en guardar rencor, en no abrazarnos, en andar perdidos por la vida. Resucitar significa recuperar esas relaciones que hemos perdido. Resucitar significa volver a recuperar eso que se ha, quizás, puesto, eso que ya no es importante quizás para ti, eso que quizás ya no es importante para mí. Hemos dejado muchas veces que el corazón se llene de mucha muerte. Hoy Jesús ha resucitado y te está haciendo una invitación. La invitación es vive como un resucitado. Perdona, reconcíliate, deja el odio, deja el rencor, deja lo que te pesa, deja las maletas que te pesan y empieza a vivir como un resucitado, como alguien que ha entendido que tiene un Dios que es grande, un Dios que habita en el corazón. Resucitar también es entender que este tiempo que estamos viviendo con todo el tema del COVID-19 y todas esas cosas, debemos entender, mis hermanos, que este tiempo nos debe hacer diferentes. Muchos hemos pasado más de 15, 20 días encerrados en una casa desesperados porque no podemos salir. Eso nos debe hacer entender que nosotros podemos vivir una vida nueva. Este encierro nos tuvo que haber cambiado el chip. Padre, ¿y en qué sentido? En valorar a las personas que están cerca. Ahorita en esos días hemos estado muy cerca de la familia, más cerca, más pegados. Hemos discutido, hemos peleado, nos hemos dicho cosas feas. Pero, ¿saben?, ahora los vemos a los ojos y ya no los miramos de la misma manera de siempre. Ahora los vemos de manera distinta, porque hemos compartido más, porque hemos avanzado más en una relación, porque hemos crecido. Y qué bueno que sientas que eso ha sido importante para ti. No te quedes pensando en qué sufrimiento haber estado en casa, no. Entiende que a partir de esta experiencia que estamos viviendo debemos resucitar, amar más a los nuestros y estar más cerca de nosotros. Eso también es resucitar. Entonces, con estas intenciones, quiero invitarlos ahora a que nos preparemos para vivir el santo momento, este santo momento en el cual le entregamos a Jesús nuestra vida. Puestos en pie, vamos a proclamar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Allí donde estás, en casa, pongámonos en las manos de Jesús todas nuestras intenciones, las que traemos en el corazón, las intenciones que llevamos en el alma, las cosas que nos están doliendo en esos días, lo que nos está costando en esos días. No es fácil seguir adelante, no es fácil vivir a la manera de Jesús, no es fácil vivir como resucitados, no es fácil entender que el cielo, que el Dios Todopoderoso habita en ti. Pero hoy pidamosle a Dios que nos dé la gracia de comprenderlo, de amarlo más, de entender su palabra. Pidámosle a Él que nos dé la gracia de entender cuál es su proyecto para nosotros. En este día, Señor, queremos pedirte que aparte de nosotros la muerte, y la muerte es el odio, y la muerte es, Señor, el rencor, y la muerte es, Señor, todo aquello que nos aparta de tu amor verdadero, de tu amor que es especial. Señor, en este momento rompe las cadenas que destruyen nuestro presente, rompe las cadenas que nos apartan de los que amamos, rompe las cadenas, Señor, que nos apartan de aquellos que queremos tanto. Hoy te suplico, Señor, que abras los cielos de par en par y que derrames en nosotros la fuerza de tu Espíritu para seguir adelante. Tú sabes, Señor Jesús, cuántas veces nos hemos apartado de tu amor. Hoy, en este tiempo de resurrección, de Pascua, queremos volver a ti, queremos volver a tu corazón. Bendito Dios, llénanos en esta hora de tu gracia y regálanos la gracia de tu Espíritu para seguir adelante. Todo esto y lo que tenemos en el corazón lo ponemos aquí en el altar. Ante ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, presentemos nuestra vida en las manos de Dios. Una espiga dorada por el sol Un recimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Como lino, la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un mar Como gotas de agua que se esconden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Como gotas de agua que se esconden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Bendito seas, Señor, por este pan y este vino Fruto de la vida y el trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan y bebido de salvación Bendito seas por siempre, Señor Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío Pero también de ustedes Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos Gracias por seguirnos este sacrificio Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios, Autor de la vida Rebosantes con la alegría de la Pascua Te ofrecemos este sacrificio Del cual tan maravillosamente renace Y se alimenta tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmoral. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró nuestra vida. Por eso, con esta abundante fusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno del mundo. ¡Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza! A Él el poder, el honor y la gloria. ¡Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza! A Él el poder, el honor y la gloria. ¡Hosana, hosana, 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 oh Señor! Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor Bendito el que viene, el nombre del Señor Todos tus santos cantamos para ti Bendito el que viene, el nombre del Señor Todos tus santos cantamos para ti Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Mis hermanos, aquí está Jesús, el que está vivo Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Nieto Todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítalos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron entamizada a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A Ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos queridos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceder a la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Nos damos un saludo de paz Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, 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 danos Danos la paz Danos, 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 danos Danos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Amén ¡Gracias! Señor, Tú me has dado Tu alegría Feliz, feliz, yo por siempre estaré Señor, Tú me has dado Tu alegría Feliz, feliz, yo por siempre estaré Mi alabanza te pertenece Mi alabanza es para Ti Mi alabanza es para Ti Mi alabanza te pertenece Por siempre y para siempre Mis labios te alabarán Mi Dios, por Tu amor me has salvado Jesús, mi alabanza es para Ti Jesús, por Tu amor me has salvado Mi Dios, mi alabanza es para Ti Mi alabanza te pertenece Mi alabanza es para Ti Mi alabanza es para Ti Mi alabanza te pertenece Por siempre y para siempre Mis labios te alabarán Te amo, amantísimo Jesús Te amo, bondad infinita Te amo con todo mi corazón Con toda mi alma Con todas mis fuerzas Y quiero amarte Más y más Oremos Protege Señor A Ti Iglesia con amor paternal Para que renovada Por los sacramentos pascuales Llegue a la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes En este día En este día Soledmísimo de Pascua Les bendiga Dios El Dios Todopoderoso Y compadecido de ustedes Les guarde de todo pecado Amén Y ya que por la resurrección de su Hijo Os ha hecho el renacer Para la vida eterna Les conceda el premio de la gloriosa inmortalidad Amén Y así como al terminar los días De la pasión del Señor Celebráis gozosos la fiesta de Pascua Podéis también participar un día Con su gracia En la Pascua eterna del Señor Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda a ustedes Y les acompaña siempre Con la alegría del Señor Podremos ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Felices Pascua de Resurrección Y un feliz domingo Para todos ustedes Cerebra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Mayor es el que está aquí Que el que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor No lo puedo en Cristo Que me fortalece Más que vencedor Si Dios está conmigo Que contra mí Más que vencedor Soy más que un vencedor En Cristo Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Chacón Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor